Amigos de Mediotiempo, un placer saludarles este sábado. Hoy por la noche en el Azteca, el América recibe a los tigres. El América en un momento inmejorable, tanto en la Liga como en la CONCACAF. Yardine sacándole jugo a todo el vasto plantel que tiene. Y enfrente a unos tigres que no han estado en su mejor nivel y que parece hoy lo van a pasar mal en el Azteca. Si alguien puede detener la racha del América, precisamente es tigres. Ahora, el equipo de Ciboldi ha dado bastante fallo en los últimos partidos, tanto en la Liga como en CONCACAF. Veremos si los tigres son capaces de detener esta racha del América que parece que nunca terminará. Parece que Yardine tiene un equipo para época, para muchos años. Y la verdad es que el técnico brasileño lo está haciendo de maravilla. Ya veremos, veremos qué pasa esta noche en el Estadio Azteca. Si un partido es complicado para el América, hoy es jugar contra Tigres. Aunque Tigres no anda en un buen nivel. Ya lo veremos. Amigos de Mediotiempo, soy André Mari. Fuerte abrazo y estamos en CONTACTO.